La autoridad de Sinaloa confirmaron la muerte de tres personas por las altas temperaturas registradas en la entidad durante el último mes. Dos de las víctimas eran trabajadores de una construcción y el otro un joven originario de Morelos que estuvo demasiado tiempo expuesto al sol, lo que provocó que se deshidratara y muriera cuando era atendido en el hospital. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.